Habla No es necesario que me mires con lástima Ya lo sabía y lo presentía Que algún día nuestro amor terminaría Dejé y ojalá que encuentres a alguien que te quiera Como lo hice yo que te dé el cariño que te entregue la mano Sin ninguna condición Aunque tenga que llorar te olvidaré Aunque tenga que sufrir voy a lograr Arrancarte de mi vida y de mi ser Y te aseguro que te tengo que olvidar Aunque tenga destrozado el corazón Aunque poco a poco muera de dolor No daré jamás un paso hacia atrás Y te lo juro que te tengo que olvidar Aunque tenga que llorar te olvidaré Aunque tenga que sufrir voy a lograr Arrancarte de mi vida y de mi ser Y te aseguro que te tengo que olvidar Aunque tenga que olvidar Aunque tenga destrozado el corazón Aunque tenga destrozado el corazón Aunque poco a poco muera de dolor No daré jamás un paso hacia atrás Y te lo juro que te tengo que olvidar Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré